Una argentina protagonista que para mí en este partido tuvo absolutamente de todo porque hubo goles, hubo pases, combinaciones, desmarques, engaños, lujos y que le termina siendo un partidazo a la selección de Chile en esta fecha número 7 de las eliminatorias sudamericanas más punteros que nunca en un partido, en un duelo que para mí la paciencia, el estado físico y la confianza que tienen los jugadores de Scaloni hacen la diferencia ante el conjunto, ante la selección de Ricardo Vareca cuya estrategia fue la de cerrarse en el carril central ser lo más compactos posible ahí, replegarse y poder jugar al contragolpe de esta manera evitaban y cortaban todos los circuitos de Argentina pero bueno, al final no le terminó dando la gasolina y no se pudo evitar esta avalancha del dirigente campeón de América así que quédate y acompáñame porque en este video voy a estar haciendo el análisis táctico más completo con datos, estadísticas, gráficos que sé que tanto te gustan de lo que nos dejó este partido en el Monumental para comenzar vamos entonces a ver cuáles han sido las formaciones que utilizaron los dos equipos y para eso vamos a ir al sitio de Sofscore que es la plataforma que yo generalmente utilizo para poder sacar algunos datos del equipo, algunos datos de los jugadores en particular o para ver cómo se han parado en la cancha la mayor parte del partido y vemos que Argentina formó con el 3-5-2 que no es el sistema habitual pero que en partidos anteriores Argentina estaba teniendo problemas sobre todo en el medio campo porque el rival le hacía su pedida numérica en esas zonas y de esta manera no podían conectar con sus medios centros bueno, colocar 5 jugadores en medio campo lo que le permitió es tener mayor amplitud mayor proyección también con Nico González, con Molina poder tener muchos jugadores sobre las bandas para poder asociarse como también por el centro del campo que esto le permitió poder tener más llegadas más aproximaciones al arco rival Julien Álvarez fue la figura del partido elegido como el mejor jugador según el sitio de Sofscore para mí es un jugador todoterreno porque no se cansa nunca te corre todo el partido presionando a los rivales, cortando los circuitos recuperando en zonas altas que además tuvo su gol y participó también en el primer gol de McAllister pero bueno, también fue un buen partido de Lautaro Martínez que tuvo pases, engaños, combinaciones que ayudaron un montón al equipo Rodrigo de Pol, McAllister Fernández como así también los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo porque Argentina tuvo muchos puntos altos en sus individualidades en este partido y en defensa los de Scaloni formaron con el 4-4-2 y por su parte Chile en su fase ofensiva formó con el 4-3-3 y en defensa con el 4-4-2 para poder cerrarse en bloque medio ser lo más compactos posible ahí, cortarle los circuitos por el centro del campo a la Argentina y de esta manera buscar alguna contra porque no era de esperarse que le salieran a jugar de igual a igual a un equipo que tiene un largo proceso con Leonel Scaloni que ya se conoce muy bien, campeón del mundo y bicampeón de la Copa América vamos a ver ahora este otro gráfico que nos muestra cuáles han sido los momentos del partido y está bueno también para poder interpretar los gráficos y vemos que en el primer tiempo el protagonista, el que tuvo la tenencia de la pelota el que tuvo más llegadas al arco rival fue la selección argentina con dos momentos para la selección de Chile que bueno, uno creo que fue una transición y el otro fue que pegó en el palo ese cabezazo de Catala en el segundo tiempo también fue protagonista la selección argentina quien manejó el ritmo del partido estas pelotitas que están acá arriba muestra los momentos en los que se dieron los goles y que Chile acá tuvo algunas aproximaciones al arco rival pero bueno, en realidad no fueron tan peligrosas vamos a ver algunas estadísticas de lo que fue el resumen de este partido y Argentina como local tuvo el 65% de posesión del balón frente al 35% que tuvo Chile pero bueno, está claro que las estrategias eran totalmente distintas en cuanto a ocasiones claras, Argentina tuvo 3, Chile no tuvo ninguna tiros totales, tuvo Argentina 16, Chile solamente tuvo 5 en cuanto a las paradas, Arias tuvo 5, el vivo Martínez solamente tuvo 1 en este partido bueno, obviamente si Argentina tuvo la mayor posesión tenía más pases en total en cuanto a los disparos, vemos la cantidad que tuvo la selección argentina y que la mayoría de ellos se daba dentro del área mientras que los de Chile fueron solamente 2 dentro del área uno pegó en el palo, que fue el cabezazo de Catalán y 3 que fueron desde afuera del área porque Argentina se replegaba muy rápido y bloqueaba esos disparos este es el mapa que nos muestra las zonas de ataque que tuvieron mayor intensidad en ambas selecciones y vemos que fue un partido de medio campo donde la selección argentina centraba más su juego donde tuvo mayor intensidad, mejores asociaciones en este sector derecho y Chile por su parte también, un equipo de medio campo donde intentó replegarse en esa zona pero que fue por las bandas donde tuvo la mayor intensidad de sus ataques y en la fase defensiva de ambos equipos y acá está lo interesante porque si bien Chile tuvo una estrategia mucho más de defender que atacar fue la selección argentina quien tuvo más entradas ganadas más intercepciones, más recuperaciones que la selección de Chile que justamente este partido fue más de esperar al rival de poder recuperar y de poder salir disparado a la transición bueno, quien tuvo mejores porcentajes fue la selección argentina en su fase defensiva pasamos ahora al análisis táctico para analizar, para observar algunas situaciones algunas jugadas y por supuesto los goles de la selección argentina como ya habíamos visto como ya habíamos analizado en videos anteriores y que seguramente vas a encontrar en mi canal habíamos dicho de que el estilo de juego de la selección argentina se basaba en estas tenencias en estas posesiones largas del balón sobre todo en campo propio porque se valían de la paciencia para poder circular la pelota mover al rival de un lado para el otro desordenarlo y de esta manera poder encontrar esos espacios para romper líneas ya sea por el centro del campo o progresar por las bandas Chile no salía a presionar bien arriba sino que lo iba a esperar replegándose en este bloque medio siendo lo más compacto posible hacia esta zona activa el balón marcando, cerrando líneas de pase para que no puedan conectar por el centro con Enzo Fernández, Depol o con McAllister Vargas con esta orientación corporal lo que hace es dividir la cancha cortar las líneas de pase con Otamendi y de esta manera orientaba el juego hacia la banda donde tenía toda su gente sin embargo el puti tiene el tiempo el espacio para pensar en ese pase y poder cambiar el juego para el otro lado al principio las cosas no salieron muy bien porque Chile sabía agruparse ahí caía en banda en esta igualdad numérica en un 3 vs 3 logrando interceptar el pase y salir disparado en la transición porque esa fue la estrategia durante todo el partido recuperar en bloque medio y ser lo más vertical posible en estas transiciones ofensivas bueno, al final la jugada no prospera porque Otamendi con toda su experiencia ya lo venía midiendo y tuvo el timing para poder bloquear ese disparo las salidas del fondo la verdad que a Chile se le complicó muchísimo porque Argentina es una de las selecciones que más presiona al tejerce y los de Gareca ya venían perdiendo varias pelotas en su propio tercio cuando intentaban salir jugar en corto porque Argentina es un equipo que te asfixia te obliga a pensar rápido y Chile no la estaba pasando para nada bien ante esto la solución de Gabriel Arias era salir en largo buscando ese duelo entre Vargas y el Puti Romero pero lanzando a cualquier lado ¿qué hacían bien los de Scaloni ante un rival que se replegaba muy compacto? y es que este sistema que utilizaron del 3-5-2 lo que le iba a permitir es acumular mucha gente en medio campo generar triángulos tanto por las bandas como por dentro siendo la clave poder desarmar esta estructura defensiva de Chile jugando a un solo toque que es típico de un rondó de un juego reducido que los jugadores están súper familiarizados con eso que lo trabajan muchísimo en los entrenamientos para poder romper líneas atraer por el centro y liberar las bandas estas triangulaciones rápidas por el sector de derecho fue una constante de Argentina en este partido De Poles quien finaliza con ese disparo al arco que bueno termina siendo interceptado por el defensor chileno si te gusta este vídeo te invito a que me puedas dejar tu like compartir el vídeo con tus amigos comentar qué te pareció porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón el siguiente gráfico de Opta nos muestra las zonas de mayor control de la selección argentina y estas justamente se daban en el medio campo por el carril central que era donde tenían estas tendencias largas del balón y era también hasta donde Chile le dejaba tener le dejaba circular la pelota antes de caerle la presión y también estas zonas de control se daban por las bandas donde Argentina centraba la mayor parte de sus ataques sin embargo uno de los problemas que tuvo la Luis Celeste durante el primer tiempo fueron los centros al área un recurso que quizás no se pudo aprovechar muy bien con Molina por este sector las imprecisiones comenzaban a hacerse presente por esta intención de querer apurarse de querer sorprender porque acá Molina tenía el tiempo tenía el espacio ya que Chile priorizaba tapar o cerrar el carril central pero bueno Argentina quería encontrarse con el gol lo antes posible con individualidades los de Scaloni también podían romper la estructura defensiva de Chile donde Lautaro Martínez tuvo un partidazo con pases triangulaciones engaños lujos a pesar de que no tuvo remates al arco pero bueno nuevamente estos centros al área no estaban siendo muy efectivos recuperar en bloque medio y poder aprovechar esas transiciones ofensivas era la estrategia del conjunto chileno porque la línea de tres de Argentina al estar en una fase ofensiva iba a quedar muy expuesta muy abierta y era ese intervalo entre Oikuti y Otamendi que Vargas iba a intentar atacar iba a intentar ganar esa espalda sin embargo Otamendi viejo lobo tiene el timing para saber esperar de no regalarse y de poder bloquear ese disparo Argentina hasta el momento era el claro dominador pero casi al final del primer tiempo fue el conjunto rojo quien tuvo la más clara del partido el primer centro al área y encima completado que lo agarra Argentina saliendo o también de acá duda si tener que salir o no no lo ve a Catalán que estaba llegando desde atrás le gana el salto y esa pelota termina dando en el palo una de las fortalezas de la selección argentina son estos cambios de orientación que tiene de poder mover de un lado para el otro al rival ante este bloque compacto que hacía Chile y que muchas veces obligaba a tener que retroceder el balón pero me interesa que sigamos que veamos a Julián como levanta la vista para ver dónde estaban sus compañeros y antes que reciba de Paul es quien marque el pase atacando ese intervalo entre lateral y central ya que el lateral chileno iba a saltar a la presión a Molina como el posible receptor dejando este espacio que rápido atento también de Paul que tuvo un partidazo le pone el pase justo a Julián para que envíe el centro ese pase sin pelota de Lautaro Martínez para engañar y la llegada desde atrás de McAllister para empujarle a la red un golazo de la selección pero para que quede más claro este es el mapa de pases del gol de McAllister y se puede ver como Argentina ante un bloque bajo ante un bloque compacto de Chile circula la pelota por un lado para finalizar por el otro justamente aprovechando esa basculación del rival con los cambios con la entrada de Garnacho de Acuña de Lo Celso de Ibala es el sector derecho ahora quien empieza a ser el lado más fuerte de la selección argentina reforzando ese sector con mayores asociaciones con mayor explosividad porque estaba teniendo ciertas complicaciones un equipo que en ningún momento baja la intensidad con buena lectura también del técnico de dejarlo en la cancha de la araña en lugar de Lautaro Martínez para de esta manera poder seguir presionando para mantener el ritmo y que también tuvo su recompensa con ese golazo de Julián rematando desde afuera del área y también con el tercer gol de Ibala en su vuelta a la selección usando a la 10 el próximo partido de Argentina es frente a Colombia allá en Barranquilla partido muy difícil porque son dos de las mejores selecciones actualmente más sabiendo que Colombia acaba de empatar con Perú pero Argentina está jugando a otro nivel me gustaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees que los de Scaloni sean capaces de conseguir una victoria de visita y asegurar de esta manera su pase al Mundial 2026 te leo y